Córdoba llegaron los primeros autotests de COVID-19, así que nos metemos el tema a responder las dudas que tiene la gente, a ver cuánto sale, cómo funciona, es difícil, se consigue, bueno, han llegado ya, estamos aquí junto a Darío, al frente de Farmacia Líder, que nos va a contar todos estos detalles. Darío, buenos días. Contanos cuánto cuesta comprar un autotest. Hola, buenos días. El precio del autotest, por lo menos el que tenemos, que ha llegado, es de 1.650 pesos. Por ahora ha llegado de un solo laboratorio, de los 6 que hay habilitados. Por ahora tenemos este solo, la tenemos en todas nuestras impursales, hay a stock. De lo que referías vos recién, si es fácil, siguiendo los pasos es bastante sencillo su uso. Chelo, mirá, les vamos a mostrar cómo viene la caja, cómo es todos los componentes, cómo es el uso. Darío nos va a explicar todo mientras va desarmando. Vos sabés que yo soy un bruto, Jona, yo soy un bruto con eso, Jona, a mí yo tengo un miedo. ¿Hasta dónde tengo que meter el hisopo? ¿Hasta dónde? Mirá, ahí te va a dar y te va a preguntar, ¿hasta dónde es el hisopo? ¿Cómo es el funcionamiento? Ahí te lo cuenta todo. Bien, este es el hisopo, este va 2,5 centímetros, hay que introducirlo en la fosa nasal. Es recomendable hacerlo en las dos pozas nasales, hacer un movimiento giratorio para tratar de barrer con la mador lo que más se pueda sacar para que el reactivo... Tiene que salir húmedo, digamos, el hisopo. Tal cual, tiene que salir húmedo para que ese hisopo, después esa puntita del hisopo, va dentro del reactivo, que es este que vemos aquí. Allá viene con el reactivo. Una vez introducido el hisopo y haciendo unos movimientos... Ahí viene, en el reactivo, Chelo, lo que estamos viendo que te muestra Darío, que es la parte fundamental. Ahora, no tenés el líquido, el hisopo no sirve para nada, ¿eh? Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Una vez introducido el hisopo y hecho los movimientos que explica, se le pone esta tápita que es para que se transforme el hisopo en el líquido, se lo deja ahí un ratito. Exactamente. Se pone el goterito y este goterito va... bueno, no podemos abrir esta parte que es la que va sellada, que es el dibujito que tiene acá, donde con este goterito, digamos, vamos a ponerlo en esa puntita del cuadradito este, que es donde al principio se va a poner todo rojo y va a empezar a notarse una, dos o ninguna rayita. Una rayita, o sea, dos rayitas significarían que el resultado es positivo, una rayita significaría que el resultado es negativo, si la rayita da solamente en la T o no hay rayita, ese resultado es inválido. Eso quiere decir que te sacaste poco a poco. No se ha cumplido, no se ha hecho o no se ha obtenido la muestra necesaria para hacer el test. Claro, ahí, como decís, Chelo, puede ser que haya fallado el reactivo, que haya fallado el aparato o que haya fallado vos en la prueba. O quizás, si te da negativo, es porque no tomaste mucha bucosidad. A ver, aquellos que nos ha tocado realizar muchos hisopados por las tareas y demás, que hemos ido a los distintos centros de testeos, siempre te dicen, a ver, son cinco vueltitas de un lado, cinco vueltitas del otro. Es un montón. No, pero son cinco vueltas, Chelo. No, pero el dato de esta, ahora, para, para, para. Nosotros no tenemos un espacio importante. No, pero para, yo quiero, no, sí, de eso ni hablar. Para vos, ¿cuántos son dos centímetros y medio? ¿Cuántos es? Sí. Dos centímetros, mira, pero está, mostrame el hisopo de vuelta, Darío. Porque mirá, hay muchos que los han engañado, Chelo, no quiero caer en ese chiste fácil, ¿no? No, te estoy diciendo en serio, Jona, por favor, te lo pido. Ahí está. Fíjate, dos centímetros y medio, podríamos decir, es una falange de mi dedo. Acá, claro, ahí está. Ustedes, dedo grande, Jona. Tenía una falange del dedo. Está, está bien, está bien. Claro, no, ahí está. Es toda la parte donde tiene el algodoncito, está bien. Ahí, ahí. Todo lo que tiene el algodoncito es lo que tiene que entrar bien para obedecerse, porque si no, uno va a pasar ese momento en vano. No, no, claro. Porque vamos a arruinar, vamos a estar tirando 1.650 más, Jona, porque también vos lo haces más. Este es un test económico, porque van a rondar desde los 1.650 pesos que cuesta este, que el que llega es de un laboratorio chino, distribuido por un laboratorio argentino. Va a haber algunos que van a costar arriba de los 2.000 pesos también. O sea, vamos, yo te pregunto otra cosa, otra cosa, suponete que no me funcionó, ya se presupone que yo eche moco, digamos, que la culpa es mía, no es que esto no funcione. Sí, es un gran porcentaje puede ser que el error haya sido de uno. Claro, ok, ok, ok. Y otra cosa, preguntarle si las obras sociales no lo cubren, ¿no? Esto va derechito. A ver, es un tema interesante, Darío. El tema de las obras sociales, ¿cubren parte del precio o el costo del autotest? No, 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 por el momento no tengo información, pero no cubre. Es solamente venta de contado, si hay que registrarlo en el sistema que quede registrado a nombre de la persona, no que compró, sino que se va a realizar el test, porque puede venir una madre y comprar para sus 4 niños, pero tiene que registrar, uno si compra para ella y con los nombres de los 4 niños. ¿Qué pasa, Darío? Por ejemplo, yo lo compro para tenerlo en mi casa, por las dudas, para usarlo de la casa, hay veces, tiene vencimiento hasta dentro de un año y yo lo tengo. ¿Cómo me registro o cómo sería ese caso? Bien, hay en la opción, porque hay dos formas de registrar. El usuario del test puede entrar a una página que se le da, porque se le hace firmar una declaración jurada de que va a informar ese resultado. Imagínate lo de la farmacia. Claro, claro. Entonces damos un papelito donde está la información de qué página entrar para que el usuario pueda registrarlo. Supongamos que no tiene computadora, no sabe, no se le traba, nos puede informar y nosotros desde el mismo sistema lo hacemos al registro de ese resultado. Pero una de las opciones de informar es que todavía no se usó y que lo va a usar más adelante. Entonces podría, si no lo usó inmediatamente de comprado, tener esa opción de ponerlo para usar. Sí o sí tiene que quedar registrado. Lo que no puede hacer, digamos, el usuario es no registrar ni poner ninguna respuesta. Eso básicamente, Chelo, es lo que hay que tener en cuenta, el uso, cómo se realiza, cómo se aplica el costo y cómo se registra, que no es un tema menor. Excelente, la verdad, un laburo excelente, Jona, con todo lo que hay que saber sobre el autotest, ya que están en farmacia, pero sobre todo todos los otros datos. Cómo se hace la prueba, cómo se labura, cómo se registra, la verdad, impecable, Jona, impecable. Gran laburo, felicitaciones, gran laburo de las calles de la ciudad de Córdoba. Un abrazo. Un abrazo.